A ver cómo nos arreglamos para decir qué. Creo que sería injusto decir que el gobierno no ha tomado nota de que necesita mostrar acción, pero la pregunta es si toma las acciones que el corto y largo plazo requieren, por fuera de que se convoque a reuniones de gabinete bien temprano, o de que se aparezca con un anuncio por día. Esos son entretenimientos de exhibición, de trabajo más activo, que no están mal, pero no dejan de ser entretenimiento. Si es por el corto plazo, y como se advierte desde el propio oficialismo, en off, resulta difícil que alguna medida tenga efecto sustancial de votos en el tiempo de descuento hasta noviembre. Y, por cierto, que tampoco está mal juntarse con la CGT, con el Consejo Agroindustrial, presentar un proyecto de largo plazo, cómo va a estar mal. Pero, inclusive para las miras inmediatas, estaría mejor, o igual de bien, que además de juntarse con los grandotes, con la dirigencia de sectores amigos y antagónicos, se lo haga con actores de la economía popular, de pymes, de la producción, que puede generar fuentes laborales en forma un poco más veloz. Porque no es solo una cuestión de eficacia, sino de recrear cierta mística perdida, el hecho de juntarse y hacer también por abajo. Y en ese corto plazo, también, el gobierno ha resuelto su crisis, mediante una salida que, tras que perdieran todas sus figuras y líneas internas, radicó en consensuar este nuevo gabinete. Después de la carta, parecía que todo se rompía, y lo que ha pasado es que cedieron todos. El presidente cedió porque debió aceptar variantes que quería dejar para noviembre. Cristina cedió porque impuso la imagen de obtener cambios, pero ni de lejos, todos los cambios son de su agrado. La cámpora y las intendencias del conurbano acordaron a regañadientes, para ser piadosos, fórmulas que eventualmente habiliten mayor entusiasmo territorial. Cristina bajó banderas en aras del pragmatismo. El presidente aceptó que debe tercerizar la gestión. Masa está en unas gateras complicadas porque, según quedó demostrado, ya no aporta votos. Estos, y tantos más por el estilo, son interrogantes que no afectan el largo plazo de un frente de todos que debe relanzar su identidad. Nobleza obliga con nosotros mismos, permítanos, aquí se machacó con eso, desde bien antes de las elecciones, de las PASO, insistiendo con el barajar y dar de nuevo, en caso de victoria o derrota. Siendo otra vez repetitivos, otra vez, ¿con cuáles protagonistas de qué esquema productivo y distributivo será ese relanzamiento? Es con una economía estatalista dirigida por cuáles cuadros, bajo qué correlación de fuerzas real y a construir. Es con el sector privado, fundamentalmente, y en ese caso con quienes de allí. Salida inmediata o prioritariamente agroexportadora para conseguir divisas que, al margen de la deuda horrorosa con el Fondo Monetario dejada por Macri, siempre son el cuello de botella cada vez que la economía se recupera o crece. ¿Megaminería y vaca muerta sí o no? ¿Con cuáles especificaciones? Nada de todo eso está claro. ¿O será que no se quiere asumir el costo ideológico de afrontarlo? Y de mientras, hay signos concurrentes de una oposición fanfarrona y desencajada. Los datos no son sueltos. La bestial entrada de la policía de la ciudad en la Villa 31, sin previo aviso, atopadora pura, contra 80 mujeres y 175 pibes que estaban allí desde julio, reclamando un lugar para vivir, fue además, mientras venía pidiéndosele al gobierno porteño la apertura de una mesa de diálogo para encontrar una solución, siquiera parcial, al drama de vulnerabilidad que sufren esas familias. Como lo subrayó entre no tantos colegas, porque ya sabemos de la protección mediática del gobierno de Larreta, como lo subrayó Laura Vales, decía en su impecable crónica del hecho, en página 12, el desalojo fue dispuesto horas antes de que el macrismo aprobara, en la legislatura, la construcción de 11 torres de lujo, un meganegocio inmobiliario para usufructo de los sectores más acomodados de la sociedad. Y ya que estamos, también fue en simultáneo con la escandalosa aprobación de una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de aquí, de la ciudad, revisar cualquier sentencia de cualquier fuero dictada por la Justicia Nacional. Sencillamente, es un alzamiento institucional porteño que calza a la perfección con garantizar la impunidad de Mauricio Macri y del grupo SOCMA en la causa Correo Argentino, luego de que la fiscal Gabriela Boquín detectara una lista de irregularidades interminable y de que la jueza Marta Chirulli ordenara su quiebra. Aún si ese pequeño detalle no fuese contemplado, asistimos a un episodio sin antecedentes porque cruza toda raya imaginable por parte de quienes se reclaman garantes de la República. Un tribunal municipal, casualmente con mayoría de magistrados afines a Macri y la RETA, recibe facultades para situarse por encima de los fallos nacionales. no se supone que este engendro indescriptible vaya a atravesar la barrera de la Corte Suprema porque incluso el procurador interino Eduardo Casal ya señaló que los supremos porteños no son competentes sobre tribunales nacionales. pero ese no es el tema. El tema es lo simbólico más lo concreto como en el caso de las topadoras en la villa de las ínfulas arrasadoras que tiene la oposición tras el resultado electoral. Por eso decíamos las cosas no pueden verse desperdigadas salvo vivir en un termo o comprensiblemente si impiden verlas o promueven desinterés las angustias económicas de un país con alrededor del 40% de su población sumido en la pobreza y con más de uno de cada diez habitantes en condición de indigencia. Es aislado de aquellas ínfulas que la neocombatiente Heidi avise que van a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados porque dijo se trata de frenar al kirchnerismo a como sea. Un dicho de esa naturaleza es sólo porque acá en la ciudad los cambiamitas necesitan que no se les fuguen más votos hacia el personaje libertario el personaje libertario que está en contra del aborto aún en casos de violación de menores mira vos no es que aprovechan el cuadro de situación para terminar de percudir al gobierno no importa no les importa que en sus manos de retorno por desestabilización o en 2023 sería imposible aplicar el ideario del programa que ejecutaron entre 2015 y 2019 el que necesitan disimular y por eso no hablan una palabra de economía una el programa que volvería a incendiar la Argentina en términos similares a 2001 arrastrándolos a ellos también y el que justo por eso mismo es mirado con recelo en el fondo monetario en Wall Street en todos los ámbitos de las grandes corporaciones locales e internacionales es decir cuál es el grado cuál es la seriedad dirigencial de esta derecha que prepotea ir por todo eso es lo que se preguntan en los foros del poder real que no son precisamente aquellos en que se opina o vomita con toda facilidad en un muy interesante yo diría desafiante artículo publicado por su agencia nodal Pedro Brieger quien si no apunta que los resultados electorales negativos son un ejemplo de la dificultad que tuvieron las clases dirigentes para ubicarse en tiempo y espacio obligados a gestionar lo desconocido la ciudadanía más bien la gente exigía respuestas rápidas aunque no las hubiera y acabó por castigar en las urnas a quienes no podían brindar la calma buscada con ansiedad el gobierno de los Fernández sufrió una dura derrota en las primarias frente a una oposición que criticó sin piedad el manejo de la crisis sanitaria y como remarca Pedro la pandemia les permitió una agresividad inusitada a quienes habían dejado el poder poco antes como si hubiera tenido un efecto anestésico para tapar o borrar los cuatro años del gobierno macrista la memoria atrapó a 20 a 2020 o 2020 2021 2021 los fundió en uno sin mirar el habitual calendario y relegó a un tiempo lejano la experiencia de mauricio macri casi como si no hubiera existido y como si todos los males del país fueran resultado del gobierno de los Fernández a todos los oficialismos como asimismo señala Pedro en esa nota se les ha hecho muy difícil comprender cómo la frustración el dolor la incertidumbre la sensación de fin del mundo los encierros el aburrimiento la tristeza los aislamientos los quiebres de vínculos familiares los cambios emocionales inciden en la política en general y al momento de votar en particular la oposición no hace más nada más que montarse en esta dialéctica horrible desgastante sin otro raciocinio que el especulativo pero bueno la vida política es así con la prevención de decirlo sin entrar al miserable discurso antipolítica de quienes politizan cada gesto cada delirio cada declaración perfectamente actuada da para quejarse y hacer catarsis sí sí pero los grandes dirigentes que no los dirigentes grandes hacen algo más que llorar sobre la leche derramada nos parece que la urgencia del gobierno no puede seguir pasando por seguir explicando quién es Macri ni qué es el macrismo porque quienes votan al frente de todos ya lo saben de sobra lo que les hace falta no parece es demostrar quiénes son ellos en dirección a un modelo un modelo que por lo menos enseñe con alguna medida con algo de épica desobediente que no consiste en seguir teniendo el dichoso millón de amigos adiós Kardec